Música Joder, se me olvidó lo que iba a decir justo ahora Ah, sí, claro, ya está Hace una calor que te torras Y el plan era ir a hacer enduro Un poco de motocross por ahí y tal Pero realmente hace una calda Que ahora ponerse el equipo y todo Parte del palo que da ponerse el equipo Ponerse a sudar Con la sole por ahí Con la soledad Da bastante palo Así que lo haremos inverso Nos empezaremos a bañar y así Y luego más frescos ya pillaré la moto ¿No? ¿A ti qué te parece? A mí me parece guay porque me estoy achicharrando Grabándote Vale, vale Así que Tú vete a cambiar Y yo ahora iré Bueno El tema es que ahora estoy solo Y mientras Carla se está cambiando Voy a ver cómo va el nido de avispas Que ayer Intentamos grabar Pero bueno, ocurrieron algunos problemas Y tuve que parar Entonces lo pasamos a hoy Pero hay una tumbona Ahí, a ver si lo veo Por ahí Que la he girado Porque En la pata de dentro Han hecho un nido de avispas Y Buah Yo me acerqué por ahí No sabía que estaba el nido Y de golpe dos avispas se me pusieron encima Yo ¿Qué cojones? Pensando que eran moscas Y digo Hostia Yo ¿Qué coño pasa aquí? Y entonces Y luego Carla se tumbó en esa En esa tumbona Y en la que le dije El nido Madre mía Ahí Está el nido de avispas Y voy a ver Cómo está Actualmente Porque aquí Con muchos amigos A muchos amigos Les han picado la de avispas Porque hacen nidos Como por ahí detrás Por allí Hasta donde el grifo Y ahora la novedad Es debajo de las patas Así que La gente se lleva Unas Unos regalitos de aquí Que no veas A ver si me lo voy a llevar yo también Ahora No sé si se aprecia Dios Está ahí dentro ¿Lo ves? Está ahí Eso es el nido de avispas Uh Vale Si hay algún experto en avispas Que ponga en comentarios Cómo mierda Soluciono esto Porque la que toque la pata Van a venir a por mí Mírala Esa ya venía por mí Guau Qué tensión Yo no sé si alguien se lo ha preguntado nunca Pero Las gracias que le tenemos que dar a la naturaleza De que haya decidido Hacer estos bichitos tan malignos Así de pequeños Porque si así de pequeños Ya te joden la vida Imagínate si tuvieran el tamaño de un tigre ¿Sabes? Es que no existiríamos No existiría nada en el mundo Serían aliens gigantes Pero bueno Sigamos con la misión El tema ahora Es que voy a darle Una patadilla Y a ver lo que pasa Dios Qué tensión Guau Dios Es que están ahí todas De fruta Guau Mírala Mírala Dios Guau Me pica todo Dios No ha pasado nada La teoría esa De que si te quedas quieto No te pican las avispas El que se lo ha inventado Es un cabrón Que no veas Porque a mí ya me han picado dos Por quedarme quieto Así que mira El buen consejo Que voy a dar del día Es Si se te pone una avispa encima Ya le puedes dar una hostia Porque O se la das tú O te la da ella Porque te aseguro Que no se va a quedar ahí Para olerte A ver qué tal hueles Y pirarse No Te va a llevar Te va a dar una picaña Cada que no vea Tenía pensado Darle una patadilla Para ver cómo salen Y todo eso Pero voy a esperar A que venga Carla Porque será más interesante Guau Está buscando el nido Qué calor Qué calor Vale Es que antes He estado comentando Que teníamos La misión De tocar el nido de avispas Sí Darle una patadita Una patadita Claro Claro Una patadita Yo estaba pensando Esta noche en esto Vale va Le voy a dar Para para Van a salir Todas corriendo Dios mira Mira las que salen Es que está lleno A ver qué coño están haciendo Escupo Ya veo Ya veo Ya veo El naturalista Insectista Y animalista Ay Déjalas vivir Que las avispas Las avispas ¿Qué? Las buenas son las abejas Las que fabrican miel Las que se lo curran Las que si pican Se mueren Las que realmente Producen algo Estos bichos Solo pican Solo joden a otros seres Eso que dicen En todas las clases De naturaleza Y todo eso Que nunca hay que hacer Meter un palito En un agujero Pues mira Que me persigue Dios 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 Ha venido directa Que adrenalina Bueno Como ya hace un calor Que te torras Que pesado con esa palabra Que Es que me estoy torrando De calor Si si Que pasa Que te torras Que te torras Que Me torro de calor Si Es que no lo entiendo La verdad Me voy a cambiar Muy rápido Venga Corre Sin duda alguna Lo que da más pereza Del motocross Es cambiarse Pero Cuando te cambias Da un gusto Ir en moto Sabes que es Otro nivel Pero da una pereza Extrema Así que bueno Voy a cambiarme Y ahora vengo Tchau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los buenos endureros esto lo pasan hasta frenando adelante si quieren Pero yo no lo soy, así que lo voy a pasar un rato mal aquí ¡Qué asco de vida! Esa piedra creo que no está bien puesta ahí O igual sí, o igual ayuda Vale, no ayuda Tendría que levantar rueda ¡Se me ha quedado ahí! ¡Me puta vida! ¡Ahora! ¡Dios! ¡Hijo de la mierda! ¡A ver! Y lo bueno de llevar walkie es que... Miras el móvil, ¿vale? ¡Eh! ¡Ahora hay cobertura! No tenía cobertura, ¿eh? No tenía nada de cobertura Bueno, y aún así no creo que tire mucho esto Coges el walkie ¡Sapibita buena! ¿Me recibes? Pues nada Lo bueno de llevar el walkie es que no te sirve de nada tampoco Porque si la otra persona no está al tanto Pues bueno, te sirve para tirárselo a alguien a la cabeza O bueno, como tiene linterna, pues para alumbrar por la noche Por si te quedas sin batería en el móvil Puta vida ¿Me recibes o qué? Se suponía que tenías que tener el walkie ahí por si me pasaba algo Pues esto Pues nada Suerte que he hecho la prueba que no me ha pasado nada, ¿eh? Que si no, me cago en la hostia Pues me muero No hay más ¡Suscríbete!